Hola, bienvenidos a este curso de C-Brush. Mi nombre es Eduardo Chávez. Me dedico a hacer criaturas y personajes como character artist. Y en este curso vamos a construir esta criatura hiperrealista desde una esfera. En las diferentes partes del curso vamos a poder apreciar cómo hacer las formas de la cabeza, cómo hacer el torso y los brazos, cómo ponerle las piernas y cómo adicionarle los micro detalles que le vamos a poner en cartas. Te invito a participar de este curso que te va a resultar interesante porque va a estar enfocado a las partes musculares principalmente. Así es que no dejes pasar la oportunidad de conocer un poco más esta fabulosa herramienta que es C-Brush. Así es que bueno, te espero en el curso y sigamos adelante en este laburo que es hacer personal. Bye-bye. Gracias por ver el video.